30 horas después del crimen, en un león conmocionado con madre e hija detenida, surge una tercera mujer. Es ella Raquel Gago, una policía local de impecable expediente que termina metida también en un furgón policial. Es ella quien entrega el arma del crimen, quien cerraría un aparente asesinato en cadena. A sus 41 años, Raquel tenía un estrecho círculo de amigas, pero solo con una, con Triana Martínez, hablaba todos los días. Sabía de sus rencillas y rencores laborales, de su ansiedad y necesidad de dinero, Triana llegó a pedirle 30.000 euros. También uno de sus bolsos justo en el que acabó el arma del crimen. Porque este bolso que Raquel dijo no ver en su coche en un primer momento y que tardó 30 horas en entregar, era suyo. Ante la policía dijo haberse bloqueado al verlo, tanto como para intentar seguir con su vida normal, trabajo, amigas, taller de restauración. También ninguno de sus compañeros daba crédito tras sus 16 años como policía local. Y si, como alegaba ella, solo estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada. Siete años mayor que Triana y tras dos décadas de encuentros y desencuentros especuló con una relación más íntima. Es más, al ser detenidas, ambas revelan sus largas y casi secretas relaciones con hombres. Lo cierto es que mucho ha cambiado entre las dos desde aquel 12 de mayo de 2014, cuando quedaron para un café horas antes del crimen. Se vieron minutos después de los hechos y el bolso que llevaba una terminó en el coche de la otra. Desde entonces una fría y distante Raquel Gago sobre Triana y su madre solo ha dicho que espera no volver a verlas. Gracias. 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 Gracias.